¿Sabéis que en los cuentos hay un país donde viven gigantes y enanitos? Vamos a escuchar una pieza musical que nos contará qué hacen los gigantes y los enanitos por la mañana cuando se levantan. Antes os diré que los gigantes viven en un enorme castillo en lo alto de una montaña y los enanitos se resguardan bajo montones de setas que se encuentran en el valle. Por la mañana, los enanitos madrugan mucho y salen de sus casitas las setas para desayunar, pero antes miran bien que no haya gigantes cerca. Mientras, los gigantes se despiertan en su castillo, estirándose y dando grandes gustes. Los enanitos pasean por el bosque. Les gusta disfrutar del olor de la mañana. Los gigantes sienten hambre y deciden salir del castillo para encontrar algo de desayunar. Ojalá encuentren su comida preferida. Enanitos. A los enanitos les encanta comer frutos del bosque. Unas moras, ricas manzanas. Pasean alegremente dando saltitos y saludándose unos a otros. De repente, los enanitos oyen algo, retumba al suelo, huelen a gigantes, mejor refugiarse en las setas. Los gigantes los encuentran, pero los enanitos corren mucho y les da tiempo a llegar a sus setas y esconderse. ¡Qué torpes son los gigantes! Hoy también se quedan sin desayunar.